75 alarmas serán instaladas en varios frentes de seguridad que hayan identificado las autoridades de policía en varios sectores de Barranca Bermeja, así lo confirmó la Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez. Hemos convocado a los dignatarios de juntas de acción comunal en donde ya le estamos formalizando y presentando cuál es el equipo de alarmas de seguridad que se van a instalar, cómo es su funcionamiento, su operatividad, las condiciones de entrega y pues efectivamente son 100 alarmas de seguridad que se van a entregar, este es un kit completo en donde se van a beneficiar los sectores urbanos y la zona rural. Estos nuevos dispositivos permitirán que la comunidad pueda de forma rápida informar cuando un sujeto está por el sector o algo extraño sucede en el barrio. Bueno, los frentes de seguridad son 100 frentes de seguridad, eso es un trabajo que viene haciendo policía comunitaria, ya de tiempo atrás han venido haciendo este ejercicio, ya hoy están acá las 70 comunas y barrios en los cuales, que hacen parte de estos barrios en donde nos van a recibir y van a dar la autorización de instalar, estas alarmas, estas alarmas tienen un sistema novedoso que se activa con una llamada y conecta al 123 y conecta al cuadrante, entonces va a tener una reacción mucho más inmediata de que las autoridades puedan atender los casos que se presenten. Para la comunidad el fortalecimiento de los frentes de seguridad es algo que les permite tener mayor confianza con las autoridades. Una muy buena noticia porque durante tanto tiempo hemos hecho reuniones y asambleas con el comando por el tema de seguridad y hoy en día ya vemos resultados de ahorita con las frentes de seguridad como son las alarmas y eso me parece como muy importante gracias al doctor Darío Echeverría ahorita pues por esto que se logra antes de terminar su periodo. Excelente, esa iniciativa de la Policía Nacional con el municipio de Barranca Bermeja me parece excelente, sabemos que Barranca Bermeja ha sufrido una tasa de inseguridad, homicidios, robos, etcétera y con esto vamos a tener resultados positivos. Me parece una excelente noticia, son equipos nuevos con nuevas tecnologías y eso es un beneficio para la comunidad. Estas nuevas alarmas serán instaladas a partir de esta semana por parte de las autoridades de policía.